La veo muy bien en el sentido que el Frente de Izquierda y los Trabajadores se viene desarrollando en todo el país. Hubo elecciones en Chaco y hemos consagrado diputado provincial por Chaco, Aurelio, que es un obrero de la construcción, es un verdadero orgullo para todos nosotros, y fuimos la tercera fuerza del Chaco. Entonces muestra un avance muy fuerte de la izquierda y que en estas elecciones legislativas del 13 de agosto se va a ver más todavía reflejado. Y en particular en Varadero recogemos simpatías de los obreros, de los estudiantes, de la mujer, muy fuertemente en nuestras agitaciones, cuando repartimos volantes en las puertas de la fábrica, en las puertas de la escuela, en la calle. Realmente siento que un arduo esfuerzo que hemos hecho durante mucho tiempo, durante muchos años se va recogiendo y estoy muy contento por eso. Estoy muy contento también porque hay una juventud que se ha acercado al partido, que se está desarrollando y que son verdaderos cuadros políticos, y que ese es nuestro objetivo de fondo, que más jóvenes, más trabajadores, se empiecen a meter en la vida política, a formarse y a dar lucha en sus lugares de trabajo y estudio. Nuestra lista está compuesta justamente por luchadores. El caso de Sebastián Jufré, que es delegado de Alimentación e Industrias Granix, ha sido candidato de secretario adjunto en el Estía Provincial, por una lista de oposición a la burocracia sindical, que ha entregado, por ejemplo, a los compañeros de PepsiCo, a los compañeros de Cresta Roja. Esto es muy significativo y es muy fuerte. Ahora todo un proceso político se está desarrollando en la ciudad de Varadero. Por otro lado, me acompaña como candidata a segunda concejal Marcia Simur, una compañera abogada, creyente en la causa de APAM, por ejemplo, en causas de lesa humanidad, de despidos arbitrarios. Nos acompaña Celeste Ale, que es una joven que con solo 19 años se ha transformado en una protagonista de la lucha de las mujeres, tanto en el Ni Una Menos como en el 8 de marzo, con una agenda propia de la mujer trabajadora, que son las casas refugio para la mujer violentada, las guarderías maternales en los lugares de trabajo y estudio, para que si una chica que embarazada pueda seguir estudiando, para que una mamá pueda ir a trabajar y dejar a sus hijos en condiciones dignas. Entonces, muy contento y muy agradecido de la comunidad de Varadero que nos viene apoyando. ¿Cuáles son sus principales propuestas para lo que va a ser la posibilidad de tener una banca en el Consejo Deliberante? Yo creo que la principal propuesta que tiene el Frente de Izquierda es la coherencia política. Nosotros podemos preguntar muchas cosas, decir muchas cosas, y tenemos una propuesta muy extensa, incluso una plataforma política muy extensa. Pero creo que si algo nos diferencia al resto de los candidatos es que, a pesar de no haber sido concejales, nos movilizamos contra el aumento de tasas, tocando los bombos, haciendo ruido, y nosotros queríamos que esa sesión no se lleve adelante. Nos jugamos a la última consecuencia, hasta el punto de que nos amenazaron con sacarnos con la fuerza pública. Frente a los tarifazos es lo mismo, hicimos radios abiertas, recorrimos los barrios, juntamos firmas. Por otra parte, repudiamos, por ejemplo, cuando fue la privatización del Parque del Este. Y fíjate que hay en esas votaciones, de los aumentos de tasas, qué sé yo, cuando estaba el carrocismo antes, votaba el aumento de tasas, ahora Fernanda aumenta las tasas también. Peteco Morales se presentaba como una oposición, sin embargo, levantó las manos antes y luego, en los distintos gobiernos, para aumentar las tasas. Bueno, nosotros tenemos coherencia política. Si entramos al Consejo de Liberiante, no vamos a levantar la mano para aumentar las tasas. Al contrario, nuestro proyecto es que la vivienda única no tenga impuesto, y se le cobra impuesto al gran capital de la ciudad, a los terratenientes de la ciudad, que son muchos, hay muchos terratenientes, mucha extensión de terreno concentrada en pocas manos, a la especulación inmobiliaria, al gran sector industrial. Esa es la alternativa del frente de izquierda. Y la otra cosa es que, si vamos a la puerta de la fábrica a las 4 de la mañana, somos garantía que si tenemos el Consejo de Liberiante, y un conflicto sindical, vamos a estar con los trabajadores apoyándolo, y que vamos a ser una instancia de organización de esa lucha, y que vamos a abrir todos los espacios que podamos abrir, como lo hicimos, de hecho, en el conflicto de Ingredion, donde acompañamos a los trabajadores, a la Cámara de Diputados a hacer una audiencia, y que eso abrió la puerta, hubo una reunión con la CGT luego, y abrió la puerta que haya un proyecto de ley, que se insta al Ministro de Trabajo, a Triaca, que haya una audiencia. Entonces, ya hemos dado prueba de que, si ocupamos esos lugares, efectivamente vamos a estar donde tenemos que estar, con los trabajadores, con la juventud y con la mujer. ¿A qué te referís con la privatización del Parque del Este? Bueno, se remataron tierras públicas a 28 pesos el metro cuadrado, cuando en ese momento estaba cerca de 300, o 350 pesos el metro cuadrado de tierra. A eso me refiero, un remate de tierras públicas, que en un proyecto inmobiliario que no prosperó, y que dejó, bueno, todo el terreno abandonado. Y te pregunto, principalmente de Varadero, ¿cómo ves lo que falta, lo que resta de este camino a las PASO? ¿Cómo se ven en esta competencia? ¿Cómo ven a las demás listas? Yo me veo muy bien, digamos, y veo a mi equipo muy bien, y tengo que decir, tengo un equipo de lujo alrededor, y eso es lo más importante. Después, no me importa si le va bien o mal a otros candidatos en términos de voto. A mí lo que me preocupa es lo que otros candidatos han hecho por Varadero. Me preocupa que tengamos una intendenta municipal que organizó en el Consejo Liberante una manifestación para romper una huelga. Eso me preocupa. Que tiene un corte fascista. Es una organización paraestatal para atacar trabajadores. Trabajadores contra trabajadores es una locura. A cuenta y orden de Pablo Pla, gerente de Cono Sur de Ingredion, me preocupa que sabía que hacían espionaje sobre los trabajadores y sobre las fuerzas políticas. No sé si vos sabías, Luciana, que desde febrero de este año hubo servicios de seguridad, específicamente seguridad San Miguel, haciendo servicios de inteligencia en Varadero. Y que la policía comunal los detuvo por ser sospechosos y que fueron luego liberados. O sea que la intendenta estaba claramente, sabía que había sido un espionaje, algo muy serio, y sin embargo no pasó nada. Es muy preocupante. Mil puestos de trabajo se perdieron en la ciudad y no hubo una sola instancia de este gobierno comunal para defenderlo, ni una. Por el contrario, el Frente Izquierda de los Trabajadores planteó la ocupación de toda fábrica que cierra o que despida, que es el método que hicimos en AGR Clarín y mantuvimos cinco meses la planta ocupada. Logramos sacar una revista de los trabajadores, logramos poner en funcionamiento la planta. Finalmente un desalojo muy violento, tuvimos que cederla, porque inclusive con balas de plomo estaba la policía para reprimir. Bueno, después tuvimos lo de PepsiCo, lo mismo. Pero fíjense que la ocupación de fábrica es efectivamente el ki de la cuestión. Fábrica que cierra tiene que ser ocupada y de esa forma se defienden los puestos de trabajo. Y si ocupamos toda la fábrica y con un paro nacional, que es lo que le estamos reclamando a la burocracia sindical de todos los sindicatos, y en particular a la CGT y a la CTA, se puede dar vuelta hasta pulseada. En este sentido, bueno, el gobierno comunal está de la vereda de enfrente. El Ministerio de Trabajo no funciona y se ponen directamente a atacar la huelga. Bueno, hay una diferencia gigante con todos ellos. Me preocupa el avance del narcotráfico. Ellos dicen más cámaras de seguridad, ahora hacemos un salón nuevo para cámaras de seguridad. O sea, te cobran el FOSE, que es un puesto que ya salió en la gestión anterior, más aumento del aparato represivo, sin embargo, el narcotráfico se sigue extendiendo bajo sus propias narices. Entonces, creemos que lo único que nos podemos salvar son los propios trabajadores. No es que si yo ingreso al Consejo Liberante puedo trastocar todo. Ahora, lo que es seguro, que si yo estoy ahí, va a ser flor de quilombo, en el buen sentido de quilombo, porque va a ser un escándalo a cada sesión, porque voy con un planteo absolutamente distinto y cada vez que veo algo raro voy a empezar a indagar, indagar y soy muy molesto, y ya me conozco, y voy a seguir preguntando, 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 y todos estos problemas que a veces quedan como en un trasfondo los voy a sacar a luz. Y luego va a depender de la organización y de la movilización de los vecinos, ¿sí? Para poder conquistar cosas. Y que estén seguros los vecinos. De que si hay un problema en un barrio, en una fábrica, en una escuela, me van a venir a ver y vamos a hacer una audiencia pública y vamos a salir a reclamar y nos vamos a movilizar. Eso damos plena garantía. Muchísimas gracias. Sí, antes de dejar la entrevista, quería hacer una invitación muy particular. Este fin de semana el Frente de Izquierda va a un cierre de campaña todo trapo. Viene Jorge Aldamira, un referente histórico del Partido Obrero y un constructor incansable de la izquierda en la Argentina acompañarnos en nuestra sierra de campaña. Para mí es un orgullo que Jorge está acá en una fecha tan complicada electoralmente. Es un gran referente nuestro. Y bueno, vamos a hacer una caravana que sale de nuestro local de Arragueira 1079 entre Castro Barrio y René Simón. Vamos a recorrer las calles de la ciudad haciendo un poco de ruido con nuestras banderas, con nuestros cánticos y vamos a parar en el centro de comercio que hemos alquilado el salón para hacer un gran festival. Vamos a hablar de los candidatos locales, Leonardo Perenstein que es candidato a diputado provincial por la segunda sección electoral y obviamente va a cerrar esa jornada de charla Jorge Aldamira que yo reconozco los discursos de Jorge son fabulosos porque ve las cuestiones de fondo, puede avisar un poco más allá. Entonces me parece muy interesante la propuesta que luego es mucho más amena con música, ver folclore, va a estar Ucha del Sachero, va a estar Hugo Castiglioni, va a estar Juanón Brown y luego le metemos un poquito de rock ya cuando es más entrada de la noche para los jóvenes sobre todo va a estar La Ilusión Verdadera que es un grupo muy prometedor de acá de Varadero y cierra un grupo que viene desde San Miguel que se llama Alto el Fuego nada más y nada menos una banda de punk rock con muchísimo contenido social así que va a ser una verdadera fiesta los precios van a ser muy baratos una cantina muy popular y también hago una distinción estamos vendiendo un bonito contribución de 100 pesos para que quieran ir incluye un sándwich de bondiola de choripano de hamburguesa y una latita de cerveza o un vaso de vino o un vaso de gaseosa y es una forma ya de asegurarnos salvar los gastos del alquiler el sonido etcétera y también rescatar esto que nuestro partido se financia así nuestro volante salió de una peña anterior que hacemos así entonces de nuestros propios aportes que ponemos al partido entonces no le debemos favor a Ingridion yo veo que acá hay un montón de candidatos que tienen un banner muy grande bueno ¿dónde sale esa plata? bueno evidentemente después tienen que gobernar para los intereses que le dieron la plata para hacer la campaña pasó con Macri en su famosa cena de empresarios hace unos años bueno acá veo muchos candidatos locales que están poniendo mucha plata mucha plata nosotros por suerte no tenemos esa plata digo por suerte porque no le demos favores a nadie con la caravana 20 horas del local de Arraguera 1079 y finalmente a romperla en el centro de comercio con la presencia de Jorge Altamira toda la ciudad de Varadero invitada y vamos por una masiva elección este 13 de agosto al Frente Izquierda de los Trabajadores lista 510 Marcos Carrizo Concejal Néstor Pietrola Senador Romina del Plano y con las del Caño diputados